Oh no Oh no Y Sofía fue a lo de hoy con Valeria H Oh ya Palmas mamá Huevo Mardito Oh no Si vas a picar Un pase de perlas y mira te tengo en el culo ahora Ya No era al revés Oh no Es que el Ferrari no sabe meter Fue la crónica de una muerte Anunciada Rota Iba en napa horrible Huevo Clipiaisimo